¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGame! Hoy vamos a reaccionar a los nuevos capítulos de Steve D. Toilet Gracias al canal DaFuPoM Veremos como el Titán Thor y el Titán Altavoz luchan de nuevo Salvaremos por fin al Titán Altavoz Y descubriremos al jefe máximo de los Steve D. Toilet ¡Esto va a ser épico! ¿Pero antes tenéis que ayudarme? Me he enamorado de Televisión Guapa Pero no sé qué decirle Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando ¡Hola Guapa! ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, una! ¡Gracias chicos! ¡Hola Guapa! Venga vamos a continuar con la historia que me he perdido un montón de capítulos ¿Vale? ¿Siguen en guerra? ¡Oh! Ahí está el nuevo Titán Era super poderoso el de la maza a mi acuerdo Es que no tienen nada que hacer Han ganado la guerra ya, ¿no? ¡Oh! ¿Y dónde ha aparecido ese? ¡Ese es que me duele! ¡Ah, cómo ha aparecido de golpe! ¡Uy! Súper rápido No lo ha podido dar ¡Oh! ¡Se ha teletransportado! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es un tanque con una especie de arma secreta! ¿Qué hace? ¿Están leyendo? ¡No! ¡Hemos venido a trabajar, cámara! ¡Jar чистos! ¡Jarajo! ¿Lo paraliza? ¡Ay, guapetito! ¡Jarajo! ¡Ah! ¡Postiam! ¡Postiam! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡No lo veo! ¡Hay algo ahí, chicos! ¿Lo veis? ¡Tibi Woman! ¡La Tibi Woman está rotísima! Mira, ¿ves? Aquí no se ve algo Es súper rápido, llega la Tibi Woman Le da a la Tibi Woman y a Tibi Woman dice ¡Espérate un momentito! ¡Y estaba ahí! ¡El Skidito de Super Sónico! ¡Uh! ¡Es súper fuerte la Tibi Woman! ¡Tibi Woman, te quiero! Vale, están como... Marchando a la guerra Con el super tanque ese Con el arma especial Viene el Skidito de Leds Con sus armas No tienen nada que hacer Avanzan muy tranquilos ¡Uh! ¡Trichizos! Adiós, trichizos ¡Uh! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ese es el Super Sónico de hace dos vídeos! ¡Ese es el Skidito de Super Sónico! ¡Ese que no se veía! ¡Adiós! ¡Con el tanque! ¿Pero quién es ese? ¡Era una calavera! ¡Me parece como que... Como lo hayan resucitado Y no hayan muerto del todo! ¡Oh! ¡Y si le había estropeado el arma! ¡Ya no puede disparar! ¡Ese no me había dado cuenta! ¡Ese no va a quedar quitando todo el puesto! ¡Era lo va! ¡Tapa! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Eh! ¡Alerta! ¡Oh! ¡Han destruido el tanque! ¡Eh! ¡Pues claro! ¡Se han destruido en el otro vídeo! ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Madre mía! ¿Pero qué hay ahí? ¡No! ¡El titán altavoz! ¡Poseído! ¡Ah! ¡Tomad por saco! ¡Venga! ¡Corred! ¡Corred! ¡No tenéis escapatoria! ¡Corred! ¡Ahora viene el titán! ¡No! ¡Pensaba que era el titán Thor! ¡Uf! ¡Qué poderoso es el titán altavoz! ¿Por qué te has tenido que hacer al enemigo nuestro? ¡Pensaba! ¡A ver! ¡A ver! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Uh! ¡Titán altavoz! ¡Madre mía! ¡No les hace nada! ¡Y aquí viene el titán Thor! ¡Titan altavoz! ¡Eso no se hace! ¿Qué le quiere disparar? ¡Oh! ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, tita de altavoz! ¡Uf! ¡No! ¡El jefe de los de Kreditor! ¡Nunca muere! ¡Ese jefe! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Vamos! ¡Mátalo de una vez! ¡Vamos, titán Thor! ¡Madre mía, titán Thor! ¡No es que es la hostia! ¡Noooo! ¡Toma, hostia! ¡No, titán Thor, no te mueras! ¡Oh! ¡Dime, woman! ¡Ayudaré! ¡No, no ha muerto! Se va, se va, chicos Se va porque hemos recuperado Tita del altavoz Pobrecitos, las cámaras Vamos, Tita del altavoz Ya vuelves a ser de los nuestros Vamos, sí, ha vuelto, chicos Uy, qué musiquita Pero no da ni las gracias ¿Qué es eso? Uy, cómo alarga el cuello, ¿eh? Esquipiditoile Uy, aquí parece que los esquipiditoile Se están ganando Vamos, Tita del altavoz Ya vuelves a ser nuestro Dale duro Uf, qué guapo es Uy, está rodeado, chicos ¡Apananada! No te he dejado nada, Tita del altavoz Se los ha cagado todos No le he dejado nada A ver, vamos a ver cómo continuar Venga Hasta luego Uf, madre mía Cuántas armas tienes Esquipiditoile Uf, el dúo dinámico Toma Uf, uf ¿Dónde vas tú? Uf Ay, Dios Le he metido todas las armas en la boca Mira Cómo muera Hay los hombres de cámara Hay los hombres de altavoz ¿Qué pasa? Han ganado la guerra Equipo invencible Último capítulo que me queda por ver, chicos El 60 Todavía no han capturado a ese Y el jefe Sigue vivo Uf, le está dando instrucciones, chicos Hasta que no maten al jefe de los esquipiditoiles Esto no se va a acabar ¿Qué pasa? Se están revelando contra él Están teniendo disputas entre ellos, chicos Y ese esquipiditoile Es el jefe de los jefes ¡Oh, oh! ¡Hola, que se viene, chicos! No voy a poder esperarme, chicos No voy a poder esperarme Dejar un supergay Si crees que continuemos la historia Por favor, porque yo quiero verla ¡Yo quiero verla! ¡Yo quiero verla!